... Somos la primera. Si tienes una foto inolvidable y quieres ampliarla, si quieres hacer copias para poder compartirla, o si lo que prefieres es tener copias de tus fotos en varios tamaños, en cuatro minutos y sin negativos, pide Kodak Photo Magic. Kodak Photo Magic. Copias sin negativos de tus fotos en cuatro minutos. Un servicio más de las tiendas Kodak Express. Fumar perjudica gravemente su salud. Tratamiento antitabaco tobaquel. Llame al 902-3200. Un uniforme, una escudilla con las iniciales, un mismo patio todos los días y la atención solícita de unas monjas. En este escenario transcurrió la infancia de miles de pequeños que desvalidos y abandonados fueron recogidos por el auxilio social y crecieron al amparo de las instituciones. Hoy, aquellos niños quieren saber quiénes son, quiénes fueron sus madres. Quién sabe dónde, es testigo de su derecho a saber.